La salud mental es muy importante y a veces pensamos que para cuidarla es necesario gastar mucho dinero. Pero nuestra compañera Mayra Galván nos presenta algunos consejos sencillos, pero muy valiosos. No canto, pero este es el primer antidepresivo que nos comparte la coach de salud y emociones, Claudia Gómez, y la verdad, uno de mis favoritos. Escucha música que te ponga feliz, deja de escuchar la música con la que te pones a cortarte las venas y estás ahora sí que todo deprimido, escúchalo que te levante el ánimo. Para obtener algunas vitaminas no solo hay suplementos o alimentos, pues una de las más importantes se obtiene disfrutando al exterior. Toma el sol, vivimos en una área donde el sol es demasiado fuerte, pero salir al sol un ratito en la mañana es algo que nos puede ayudar mucho a aumentar nuestra vitamina D y mejora nuestro estado de ánimo. No me juzguen loca, pues al día se recomiendan 28 abrazos que funcionan como antidepresivos, incluso se consigue el efecto si nos autoabrazamos. Abrazar, abrazar aumenta nuestros niveles de felicidad, nos ayuda levantando oxitocina, es de verdad un apapacho para el alma, abraza a tu familia, a tus seres queridos. Se lo prometo, el siguiente consejo fue liberador. El contacto con la naturaleza es súper importante, cada vez pasamos más tiempo adentro, así que bueno, sal al patio, si tienes oportunidad de caminar sobre el césped es buenísimo, si tienes un árbol ve y abraza el árbol. Se ve súper chistoso al principio, la verdad que me costaba trabajo, pero cada vez que lo haces de verdad que se siente una paz y además ayuda también a ir eliminando todo esto que vamos absorbiendo electromagnético que no vemos. Y vamos a cerrar con broche de oro. Come chocolate, que no tenga tanta azúcar, que sea 75% cacao. Mayra Galván, Noticias Telemundo 40.